Soñar con lotería, o boletos de lotería es mucho más frecuente de lo que pensamos. Muchas personas desearían ser premiadas, para poder vivir mejor o tapar algún agujero económico. El significado principal de este sueño, lo encontramos en nuestro propio anhelo, deseo, o motivación de conseguir ser ganadores. Pero no es la única interpretación que podemos dar a estos sueños. En muchos casos significa que en nuestra vida, estamos haciendo lo mínimo posible, e intentamos obtener ganancias, gratificación rápida, o reconocimiento siguiendo el camino más fácil y sin llegar a esforzarnos mucho. Por lo que, una vez que despertemos podemos tomar esto como una advertencia para mejorar nuestra forma de hacer las cosas, poner más empeño y dedicación, y ser más responsables con nuestras acciones. Soñar que pierdes jugando a la lotería, implica que en tu vida puede haber situaciones o personas que te están traicionando, o engañando. Este sueño es un mensaje de tu subconsciente para que estés alerta, y en el caso de que también estés haciendo algo que conlleve riesgos, para que reflexiones antes de cometer una locura. Soñar que le toque a la lotería a otra persona, se puede interpretar de dos formas. El significado general es que actualmente estás atravesando un mal momento, y puedes sentir envidia, o deseos de tener lo mismo que lo que otra persona está disfrutando. Si ves a una persona que aprecias, o estimas, el sueño podría significar que desearías tener el éxito o la admiración ajena, y que necesitas mejorar en algún aspecto de tu personalidad. Por último me gustaría decirte respecto a estos sueños, que pocas son las personas que después de soñar con un número ir a comprarlo al despertar han resultado premiadas. No obstante, nunca se sabe y es mejor ir a comprarlo por si se trata de una premonición. Gracias.